Rafa Polinesio me retó a descubrir algo Cuéntame Rafa, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué no hay más bebés en Los Increíbles? Ok, vamos a resolverlo Para empezar, me di cuenta que en efecto no hay ningún hijo de otro superhéroe que aparezca en ninguna de las dos películas Solo los de esta familia Busqué material que diera más información y me encontré con una escena eliminada de cuando Violeta era bebé En la que Síndrome invade la casa, la encuentra Y mencioné un comentario que hace referencia a que tener un hijo no estaba permitido por el gobierno En otro video había explicado que los supers son un experimento del gobierno que los mantienen controlados Lo cual quiere decir que en realidad Bob y Hellay fueron los únicos que cometieron algo que estaba en contra de la ley Y aunque el gobierno siempre lo supo y sin embargo no hizo nada Tener hijos siguió siendo parte del experimento del gobierno Misterio resuelto Suscríbete y resolvemos más